Cuando pasa por tu casa Con esos ojos de piña me mira y me mira y me matas de olor Cuando pasa por tu casa me quito los calzotines Pa' que no diga tu mamá que me rugen los patines Con las limonadas Carrea pactada también 175 metros contra la terraza de la cuadra vacanora Es el pinto de las fimbres El diamante Ahí se encuentra acá enfrente de los bocinos precisamente el compa abuelo chamada Ok acá está mire compadre Buero Chamada acá está mi compa Ahí está obviamente pues haciendo la mar Después usted le dice el hermano abuelo y pusió El servicio para toda la raza pues va a ir Buenas tardes hermano como está El diamante son los patrocinadores de Chol El diamante con Diego Casillas Todos como te decía de siempre Saben que nos acompañan esta bonita tarde acá en esta próxima pista Estamos pues ya en la recta final de la fiesta tradicional Los tres campos ahí ya saben pues que es el de ustedes ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Buenas tardes El diamante No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Saludos para mi compa Lalo que aquí manda un saludito por teléfono, por micrófono también Para mi compa Lalo que le dio permiso de caminarse de carril, le perdí andar solo Vamos a ver para allá se encuentran las bestias, ahora la pista, señoras, atención, señores y señoras Niños y niñas, jovencitos y jovencitas, hagan sus apuestas Catolfo ocupa el carril izquierdo con Diego Casillas, Catolfo con Diego Casillas, carril izquierdo Estamos a punto de presenciar pues el Argento de la Cuadra Fimbres, carril afectado a 135 metros Contra el Astolfo de la Cuadra Espino, vamos a presenciar pues mandar saludos grandes para mi compa Raúl Cota Y toda su raza que nos acompaña acá enfrente de las bocinas, compa Raúl El Argento con Flavio García, carril derecho, el de Vara Vamos a mandar saludos para todos los músicos, también para todas las bandas que están pues poniendo su granito de arena También el ambiente acá en la pista, acá en el valle pues en estas bonitas fiestas De los tres dulce nombres que ya estamos con el cerrojazo final Invitándonos también a la gran tardeada Con el gran jefe a partir de las 7 de la tarde Nos esperamos ahí Con el compachito, de la de Guisamamo que está haciendo sus amarras ahí, las apuestas ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, recién! ¡Vámonos, recién! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 2015 es de la cuara fin 3 a 2015 también para el cuerpo de policía nos acompañan esta tarde carrera acá para el señor comandante para todos los gran equipos que componen la seguridad pública de la región de Zahualipa que compete a Zahualipa M15 lo pasamos por Flavio García en especial pues también para obviamente todos por Flavio García de Fimbres, compra y venta de ganada los unidos Oscar Fimbres el prometido en bote nunca llegó compa Mario que pasó se fue olvidado arrasalo como pachito saludos a todos los que están ganando ya la penúltima carrera de la tarde que ya está a punto de suceder rápidamente porque ya las dos las dos las dos el oro negro el oro negro el gusto es grande y los saludo con respeto si fuiste amor pa' que recuerdos tan bonito vengo de ti de aquella infancia ya lejana tus casas viejas, tus praderas, tus salones y los estanques donde siempre me bañaba y verdes campos tus noches de amanecer imágenes que llevo en mi mente y en mi alma hay que buen saludo todo cariño para toda mi gente primero que esta bomba sonora las portadas tambien estan las portadas tambien estan a paso del mil peso de sus tiempos lo que esta imaginando chutis que nos invitamos con super la raza de aqui de la pista de las carreras de acá en Bayo este bonito DAS de acá en Bayo los invitamos a la tarde los que van a poner a Saboripa a todos sus gran personas sus gran familias mar cafeterias i am 1-3-1-2-152 2-3 Y arrancan, buena salida para el carril derecho, viene a la izquierda en una muy buena carrera. La fobia, con sabor. Y arrancan, buena salida para el carril derecho, viene a la izquierda en una muy buena carrera. La fobia, con sabor, viene a la izquierda en una muy buena carrera. La fobia, con sabor, viene a la izquierda en una muy buena carrera. La fobia, con sabor, viene a la izquierda en una muy buena carrera. El oro negro, el caballo de la otra cuara, va a Canora. Con el hocico por delante, oro negro, caballo Canora. ¡Ándale, primo! Este es el Juanito. Este es el Juanito. El Juanito es de la cuara Fimbre, Sencinas, hará suderra por el carril izquierdo. Ok, pues ya se encuentran las bestias ahora en la pista, señoras y señores. Hagan sus apuestas en esta gran final, ya en el Cerro Jazo. Esas bonitas carreras acá en el Valle de Sonora. El Juanito de la cuara Fimbre, es carrera Pactán, 175 metros contra el Infierrito. Esta carrera que marcará, pues, la pauta. Y dirás, Chellemo de ganaría poseada de Ibeci y Sonora. Obviamente, claro que sí. Este es el Infierrito. El Infierrito arranca por el carril derecho, con Jesús López. Estamos, viejo, ya saben. El Infierrito, con Jesús López, carril derecho. Enfilándose en la pista, el Juanito. También buscando puestas, checando. Le repetimos, el Juanito con Flavio García, está ocupando el carril izquierdo. El carril de para. Por esta gran carrera, pues, las fiestas, las carreras y no las fiestas. Sigue el baile, pues, ahí en la plaza pública, la noche. Los esperamos, gran jefe, Sarro Jazo. Y se vinieron. Así el compa, irán a un ratito, no sé, aguas con el alambre. Compa, cuate, abusar con el alambre. No se van a alambrar el pecho. Así dice el compa, Rafa Nui, pues, de Ibeci, pues, obviamente, ese es Logan, pues, se lo ganó él, y ese es el originalito, pues, de mi compa, Rafa. Que no lo dejaron venir, mi Dios, ella, se vea que le pegaron a Irulas, ahora sí. Por portarse mal, el bato llegó a no sé qué horas en la madrugada y sin ni un 5. Segura esa imagen a los Juntis. Para todos, para mi compa. Y dale. No voy, no voy, no voy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!